Bien, nos encontramos a prácticamente escasos minutos que el ingeniero Fernando del Castillo Tan, alcalde de la Municipalidad Provincial de Lama, se presente ya voluntariamente hacia el Poder Judicial por esta revocatoria que hizo la Sala de Apelaciones y que ya es de conocimiento público. Él ha tenido la gentileza minutos antes de concedernos al programa Enfoques a esta entrevista. Ingeniero, muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, luego de conocida esta noticia, ¿cómo están sus ánimos? Bueno, estoy tranquilo, sereno. Bueno, como hombre democrático, respeto los poderes del Estado y sus decisiones. Si bien es cierto, no la comparto, pero la respeto. Por lo tanto, dentro de unos momentos debo dirigirme al Juzgado de Investigación Preparatoria de Lamas para presentarme voluntariamente y ponerme a derecho. Bueno, ingeniero, una entrevista que le realicé en su domicilio, cuando usted recobró su libertad, le hice esta pregunta de esta posibilidad porque el fiscal había apelado a esa decisión del juez y le dije qué pasaría si la Sala de Apelaciones le revoca su libertad. En estos días usted ha tenido muy presente que esto podría volver a ocurrir. Claro, es una posibilidad, pero creía que no va a ocurrir porque, a mi parecer y al parecer de mi defensa, no hay motivos suficientes como para afrontar el proceso en prisión. A nivel nacional hay decenas o quizás cientos de casos de denuncias a alcaldes, a presidentes regionales que están acusados por peculado, por delitos mayores, sin embargo afrontan su proceso en libertad. En mi caso, y por supuesto que los delitos que me imputan no los he cometido y eso lo voy a demostrar en el transcurso de la investigación y creo que me corresponde afrontar el proceso en libertad. Sin embargo, la decisión de la Sala de Apelaciones es distinta y obedezco, la respeto y por lo tanto voy a presentarme dentro de unos momentos y ponerme a derecho. ¿Considera, siente que es un abuso que estén cometiendo con usted? Sí, es un abuso, pero finalmente priman los criterios, los magistrados son autónomos, y los criterios hay que respetarlos. Tiempo al tiempo yo estoy completamente convencido de que todo esto se va a aclarar y se va a demostrar que no tengo ninguna responsabilidad en estos hechos que se me imputan. En estas horas también hay algunos comentarios de personas muy allegadas a usted que también están manifestando que detrás también habría un tema político porque ya estamos en un año electoral, usted tiene cierta aceptación de su población y además ha deslizado la posibilidad de ir a una reelección. ¿Considera usted también que podría de repente este factor estar primando? Prefiero ahorrarme este comentario, pero decirles a mis seguidores de que cual fuera mi situación jurídica, estando fuera o dentro de prisión, el proyecto político continúa, yo no tengo ningún impedimento para ser candidato, inclusive estando dentro de prisión. Yo puedo ser candidato y esto lo vamos a definir en los próximos días. Es decir, usted nos está indicando acá al programa Enfoques que así se prive de su libertad el día de hoy porque usted se presenta en solo minutos. ¿Usted podría ser candidato? O sea, ¿eso no le impediría estar adentro de un penal? No, no tengo impedimento alguno. Así esté dentro de un penal yo puedo ser candidato, no tengo sentencia alguna. Así como asumí hace unos días la alcaldía, yo puedo, puedo ser candidato, pero eso lo vamos a definir con los militantes y veremos las estrategias porque este proyecto político que ha dado mucho por Lamas tiene que continuar. Es decir, aquellos candidatos que en este momento de repente estén frotándose las manos en la provincia de Lamas diciendo, uy, de repente uno de nuestros adversarios más peligrosos en la contienda electoral se va a prisión, entonces nos deja el camino libre. No es tan así, o sea que todavía no estén tan tranquilos. Bueno, vamos a definirlo este fin de mes, yo creo, o a principios de junio o más tardar y más creo de que sí se va a dar la candidatura. Bueno, en todo caso esta es una premicia que nos está dando el programa Enfoques. Entonces, no, así está en la prisión, usted no va a dejar de lado esta posibilidad. He estado evaluando, pero cada vez me convenció más de que tengo que seguir en este camino porque he podido ver en los ojos de la gente en este mes que he estado libre de que se requiere continuar con esta labor de tal manera que el pueblo de Lamas siga cosechando esos logros, esos sueños que por tanto tiempo ha esperado y considero que con un trabajo así, acercado de las autoridades al pueblo todos esos anhelos, esos sueños se van a seguir haciendo realidad y por lo tanto este proyecto político con fuerza comunal no puede parar. Bueno, también va a ser importante el primer regidor, es decir, quién va en su lista como teniente alcalde porque usted está en un proceso y está consciente de su situación jurídica, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede ocurrir y en caso de una sentencia la segunda persona asumiría, es decir, el primer regidor. Para ello también tiene que tener en cuenta el tipo de primer regidor que tiene que buscar, ¿no? Por supuesto que sí, no solamente el primer regidor sino toda la plancha que nos acompaña será un equipo serio, responsable y bastante leal con el pueblo de Lamas. Bien, ¿cómo ha tomado su familia esta noticia la noche de ayer en estas horas? Realmente están apenados, pero les he pedido serenidad, tranquilidad, que todo esto se va a aclarar tiempo al tiempo y la justicia tarda, pero llegue. En estos momentos ya finales, listo casi para partir hacia el Poder Judicial, ¿qué le puede decir a toda la gente, a toda su población de Lamas y especialmente a aquellos que comulgan con usted? Estar así como yo, serenos, tranquilos, con esa fe, con ese optimismo de que todo va a ir bien y seguiremos trabajando en bien de nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.